Último y urgente, Pactan, Tlacos y familia Michoacana, una tregua en Guerrero. En la línea telefónica tenemos a Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa. Él tiene conocimiento de lo que acaba de darse a conocer apenas. Padre, gracias por... Obispo, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, para usted y todo su auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste este pacto de paz, este acuerdo, esta tregua que surge justamente prácticamente 48 horas después de lo que ocurrió en la masacre aquella de la zona de la Tierra Caliente en la Sierra de Guerrero, en Tlacotepec? Mire, desgraciadamente yo no tengo mucha información. Yo me encuentro ahora en Estados Unidos. No sé si el padre Filiberto tenga noticias más frescas sobre este acontecimiento. Está el padre Filiberto justamente en la línea telefónica también, obispo. Si me permiten los enlazo. Sí, por favor. Padre Filiberto, lo escuche el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, desde Estados Unidos. Padre, gracias por tener la llamada con nosotros. Explíquenos, por favor, qué está pasando. Hola, Pepe, Monseñor. Buenas tardes a todo el público. Pues miren, han llegado a este acuerdo estos grupos que estaban en una confrontación muy larga y sanguinaria en este año, en el último año. Entonces, lo que les puedo confirmar es que el día de ayer, por la tarde, al final, en las comunicaciones que tuvieron ambos grupos, los liderazgos de ambos grupos, al final lograron llegar a acuerdos. Desconozco de acuerdos que se dio cada grupo, que aceptó cada grupo, pero lo que sí estamos seguros es de que se ha desarmado este conflicto. ¿Qué le parece, obispo Rangel? No, pues es una noticia magnífica, si así sucede, porque desgraciadamente, pues, Guerrero se está bañando de sangre en varias ciudades, en varios lugares. Y si se dio ese acuerdo, este pacto, esta tregua entre la familia michoacana y los tlacos, yo lo solicito. Y ojalá que este ejemplo, como decíamos, cuando se pusieron de acuerdo los sardillos con los tlacos, si ellos se pusieron de acuerdo con la familia michoacana, yo creo que es algo magnífico, algo bueno. Veíamos que, precisamente usted decía, hace 24 horas se dio aquella masacre de algunos de la familia michoacana, algo brutal. Ojalá que esto sea verdad, se haya hecho este acuerdo y, sobre todo, yo insisto, que sea un ejemplo para llegar a otras cosas mejores, por bien de la gente y por bien de Guerrero. Obispo, me paso con el padre Filiberto Velázquez, le agradezco mucho su comentario, solamente le pediría, entonces, finalmente, obispo, comentarnos, por favor, y a todo esto, ¿dónde queda?, ¿cómo queda la iglesia que ha sido confrontada por las autoridades civiles, empezando por el senador Félix Salgado Macedonio, el verdadero cacique de Guerrero, ante la ineptitud de su hija, la gobernadora? ¿Dónde quedan las autoridades guerrerenses? ¿Dónde queda la autoridad federal en todo esto? ¿Y dónde queda la iglesia en el riesgo de haber pactado con el diablo, como se les ha señalado, obispo? Bueno, mire, yo estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente de la República, López Obrador, que él decía de una manera prudente que todos aquellos que cooperaran, que ayudaran a la pacificación de México y Guerrero, era una cosa buena y positiva. Se me hace raro que un miembro de su mismo partido, como es el senador Félix, esté condenando esta actitud y esta decisión o esta opinión de López Obrador. Y como usted lo acaba de decir, él está diciendo estas cosas ciertamente por la ineptitud del mismo gobierno y particularmente la hija en Guerrero. Yo creo que todos, como mexicanos, o los que vivimos en Guerrero, tenemos el derecho y el deber de poner nuestro granito de arena para la pacificación. Y si ellos dicen que cada quien debe hacer lo suyo, pues yo creo que les ha faltado mucho a las instituciones y al gobierno hacer esa labor de pacificación. Entonces estamos nosotros para cooperar, para ayudar, no para dividir. Y esas descalificaciones del senador Félix se me hacen fuera de lugar. Obispo, le agradezco muchísimo. Lo dejamos para que vaya usted a sus oficios, que se está retrasado por esta entrevista. Le aprecio muchísimo el haber tomado en cuenta la audiencia de Grupo Fórmula. Le agradezco mucho, padre. Mucho en saludarle, jefe. Sí, hasta luego. Adiós, obispo. Gracias. Hasta luego. Padre Filiberto, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Pues mira, yo creo que la iglesia está apostando por la paz y pues yo creo que tenemos que seguir generando otras actividades que reconstruyan el tejido social. O sea, esto no es un, digamos, un fin de historia. Yo creo que ya cumplió su propósito, que era el desarme. Y ahora pues hay que atender las víctimas, hay que reforzar las policías municipales, hay que realizar demasiadas cosas, ¿verdad?, que por mucho tiempo no se han hecho en México. Desde ayer por la noche, padre Filiberto, representantes de la iglesia en Chilpancingo pidieron a los medios de comunicación estar pendientes. Lo hizo usted con nosotros también, respecto a la información que se habría de generar hoy relacionada justamente con la situación prevaleciente en la sierra. Era esto, lo que usted nos ha comentado ahora con mayor amplitud, era esto, ya se logró este acuerdo entre los integrantes del grupo delictivo de la familia michoacana y los integrantes del grupo delictivo de los tlacos después de la masacre ocurrida hace prácticamente horas allá en Totolapan. Padre, esto, me dice usted, comenzó a gestarse ayer mismo por la tarde. ¿Usted intervino directamente? Mira, yo no estuve en estas conversaciones, simplemente fui informado que ya había un acuerdo, como fui informado que esto desde hace muchos meses ya venía dándose. Entonces, ya llevaban varios, varios tiempos con esta intención de arreglar estas situaciones. Entonces, había altibajos, altas y bajas, pero al final yo creo que las dos partes hicieron su parte y pusieron de su parte y tenemos este resultado. Independientemente de los detalles finos en este acuerdo, Padre Filiberto, ¿a qué conclusión se habrá llegado? ¿Que cada uno de los grupos se quede en los territorios que ya controlan y cedan sus pretensiones de avanzar, por ejemplo? Pues sí, o sea, se puede traducir en muchas cosas, ¿no? Por lo pronto, pues, es que ya no hay doble enfrentamiento. Correcto. Esto es un acuerdo que se venía gestando desde finales del año 2023, cuando comenzó la búsqueda para establecer comunicación con obispos de la diócesis de Chilpancingo, Tlapa de Comonfort, Acapulco, Ciudad Altamirano, y no se había logrado esta tregua, según lo platicábamos con usted el otro día, porque ninguno de los involucrados en la confrontación había cedido en sus pretensiones, ¿es correcto? Sí, bueno, no es que haya iniciado por los obispos, ya venía estos grupos independientemente haciendo este ejercicio. Los obispos sí facilitaron en ponerse granito de arena. Pues le agradezco mucho, Padre Filiberto, el haber tenido la bondad de conversar con nosotros y confirmarnos lo que de alguna manera se vislumbraba desde anoche, en que usted lanzó las primeras luces como una magnífica noticia, sobre todo para la gente en la zona de la Sierra de Guerrero, en este acuerdo. Vamos a ver a dónde llega este acuerdo, ojalá no sea frágil. ¿No teme usted la fragilidad de este acuerdo? Yo creo que tanto han, digamos, peleado como para que tan fácil rompan algo que se han comprometido. Entonces, espero que tarde bastante. Pues le agradezco muchísimo, Padre Filiberto. Gusto en saludarlo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues esta es la nota, la nota con la que decidimos iniciar nuestra emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Me parece que era urgente. Teníamos la premura por el obispo Salvador Rangel, el estar en Estados Unidos, suspendió un oficio o estaba por iniciar un oficio religioso, lo retrasó para poder hablar con usted y con nosotros y enterarnos dentro de lo posible a grandes rasgos de lo que se ha logrado con este pacto de paz que ojalá sea duradero. Y lo digo por la gente del Estado de Guerrero que ha sufrido la violencia en calidad de rehén justamente de estos grupos. Se sabe, se sabe que la familia michoacana controla nueve municipios de la llamada Tierra Caliente Guerrerense, además de Teololoapan, Coetzala del Progreso y Apáxtla de Castrajón, que ya son considerados dentro de la región norte. Los Tlacos dominan muchos municipios o municipios como Eleodoro Castillo, la zona rural de San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, el corredor que va hacia Chilpancingo, Iguala, Cocula y las zonas de explotación minera, Mezcala, Carrizalillo, en fin, además de municipios que se ubican en la ruta del Alto Balsas. Aunque no se ha confirmado si hubo una nueva interlocución de los obispos, las fuentes que estuvieron cerca de la negociación reconocen que el acercamiento ha sido posible a partir del primer intento que realizaron los representantes justamente de la Iglesia Católica. Falta todavía conocer, le digo con precisión, mayores detalles de este acuerdo, pero sin duda es nota importante, no sólo para Guerrero, entiendo que para todo el país.